Turjar, ay turjar, armajet quejetini, rieguate y suave, asalte y latini Masacre, mafia, lenguaje elérico, dice así Dice, dice paz Por acá, por México se expande Masacre es un clásico, como sangre por sangre No el de NFL, pero me meto pases Prendo despego y viajo en la primera clase Cerveza fría, como sangre de sicario Son barras agresivas, como barras de mi estadio Te tiembla la mano, cada que pare destraza Si no me confundas, porque hasta en los perros hay razas Me censuran y es más que obvio Porque rappers me buscan, como asiático salopio Odias mi proyecto, pero esperas lo que escribo No rapeo de mi barrio, aquí no importa en donde vivo Vivo al lado de la muerte, 26 años con dueno Y ya me conoces, soy amante de lo ajeno En tus cocinas sueno, tu puta novia se moja Y aquí tengo un bastón que mi madre cuando se enoja Masacre mafia, llega pisando fuerte Como bomba en tierra santa Aniquilando gente, los reyes de la demencia Sin paciencia alguna Soy la moneda en el aire, que cambiará tu fortuna Una bala perdida, una buja coincida Pide a tu dios que nuestras almas no coincidan Soy letal, como muerte en Pakistán Una bomba en Hiroshima, tu día más fatal Ese final feliz, que no tiene tu historia Joder hijo de puta, especial dedicatoria Paranoias, esquizofrenias mentales Soy ese cuervo negro, que trae noticias fatales Una muralla, un trueno ensordecedor Portador de dolor, de alto y terror Y con el enfermo, haciendo cosas grandes Tú y tu tru maricas, como los hijos de Ned Flanders Masacre con lenguaje, mi boca detona Las balas que van disparadas, unir a ti Con camuflaje, traje trazos como Picasso Asesino como Charlie Moridas como Mike Tyson Golpes tan certeros, y somos tus fanáticos Te matamos como a John Lennon Tu persona no existe Pensamientos negros asesinos como el pendejo Llego de Hitler Mi plan nunca fracasa Randa pesado como Klaxaba Repiento bocinas como Nirvana Soy como Dios porque yo me rombo ya tu alma Ladón de noche como dice La puta biblia si me cojo a la zorra de tu novio Es porque sufro desofilia Yo soy corto como dinamita Te tengo controlado como padre de Adonisa Eres un simple ser humano tratando de derrumbar La muralla china Vengo tumbando dientes Al estilo Kimbo Slice Con estas letras que penetran nunca me van a parar Así que yo Siempre suelo faltar al respeto Te daré el trato que Kukusland Le daba a los negros Me sueno gordo Mi lirita siempre es fantastic Me cago en ti Me cago en Dios Me cago en tu puto siglo Yankee Así que ven y cuéntale a tu puta madre Que lenguaje y masacre ahora traen este desmate Con letras que alucinan más que la marihuana Y disfruto sentir mujer a tu novia en mi cama Cada vez Quienes son los de nivel Mientras tu das vergüenza ajenas Incitate como Kurt Cobain Luego hace que vivas tus traumas de la infancia Y a tu madre la pongo incédita Como la menopausia Lenguaje lírico y masacre Y a las zorras no nos estrenan cuando tenemos la cancia Seguimos metiendo el nombre del lenguaje lírico en tu mente Y con cada ponche acabarás tus pilas Siempre con metáforas del día Pensamiento y biología Desde la escritura de mi biblia De la acción de mi rutina Tienen repudio a mi saliva Por todo lo que supone este micro sin salida Hasta que sangre y las ciencias fueron así no pararé Estos son los knockouts que aplicaba Mohamed O planes mortales, magia y destrucción de este tsunami Y no me importa si han escuchado o notado con mas subido este nivel Yo solo lo que trato es poner de civil El masato es que la torre de Babel Y poner mi escritura sobre este papel Y poner mi escritura sobre este papel Yeah!